...as trayectorias de América Latina, neoliberalismo, neodesarrollismo y proyectos alternativos. Los panelistas tenemos al maestro en Economía, Antonio Elías, que es presidente de la CEPLA, profesor universitario, máster en Economía, miembro de la Red de Estudios de Economía Mundial y miembro del GT Grupo 9. Un aplauso primero para nuestro compañero Antonio. Segundo, Julio Gambina, es doctor en Ciencias Sociales de la Facultad de la Universidad de Buenos Aires. Es profesor de Economía Política en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario. Presidente de la Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas. Integrante del Comité Directivo del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. También participa como miembro del Consejo Académico de ATAC y dirige el Centro de Estudios de Formación de la Federación Jurídica Argentina. También participa como columnista sobre economía y cooperativismo en medios periodísticos de capital federal y del interior del país. Un placer presentar a Julio Gambina. Y por último, a nuestro distinguido filósofo doctor, Jairo Estrada Álvarez, profesor asociado del Departamento de Ciencia Política, director académico de la maestría en Estudios Políticos Latinoamericanos, director del Grupo Interdisciplinario de Estudios Políticos y Sociales TESUS, director de la Revista Izquierda, coordinador del Grupo de Trabajo de CLACSO Economía Mundial, Economías Nacionales y Crisis Capitalista, Universidad Nacional de Colombia. Jairo, por favor. Bueno, tiene uso de la palabra nuestro querido máster Antonio Elías. Buenos días compañeros, es un gusto estar con ustedes y también es una suerte continuar de la charla anterior donde se plantean varios temas que son de sumo interés y significativo. Yo voy a plantear, ¿están así? ¿Me escuchan bien? Yo voy a hacer un planteo enfocando el análisis de la situación de América Latina en el largo plazo y desde una perspectiva de la contradicción capital-trabajo. Entonces, un poco la idea de la hipótesis es que de hace 40 años aproximadamente, desde el momento en que el dólar dejó de estar respaldado en oro, desde la crisis del petróleo, desde la caída sustancial de la tasa de ganancia, básicamente en los países centrales de Estados Unidos, se produce lo que yo califico como una ofensiva estratégica del capitán que es dura desde esa época hasta ahora. O sea, son 40 años de ofensiva estratégica del capitán. Ahora, esa ofensiva estratégica del capitán tiene tres etapas. En general lo ubico como en tres etapas que no. Bueno, América Latina es muy heterogénea, es muy diferente el norte que el sur, somos todos diferentes, pero de alguna forma podemos entender una lógica de tres etapas. Yo lo voy a ejemplificar esencialmente con el cono sur. Entonces diría que hay una primera etapa que sería una contrarrevolución capitalista, es una forma de esa maula, que es la destrucción física, inmaterial e institucional de las fuerzas sociales de los trabajadores y sus aliados. Y eso tiene una forma muy clara e institucional que son las dictaduras militares que a sangre y fuego destruyeron en Uruguay, en Argentina, en Brasil, en Chile, en Brasil un poco antes, procesos de destrucción de los sujetos sociales del cambio, principalmente del movimiento sindical, de los trabajadores, y el movimiento estudiantil que era muy fuerte en aquella época. Es una ofensiva del capital que no es solo contrarrevolucionaria en el sentido de que en ese momento había una ofensiva del movimiento popular, muy fuerte, el gobierno haciéndolo en una muestra en cierto sentido. En Uruguay el peso del Frente África o el movimiento sindical, las organizaciones guerrilleras de la Argentina es similar. Había una lucha, y acá uniramos un primer punto, había una lucha por un imaginario revolucionario. Nos planteamos una ofensiva del movimiento popular por una sociedad diferente y una sociedad socialista, y ese proceso es aplastado militarmente, pero no solamente con el objetivo de parar la ofensiva del movimiento popular, sino fundamentalmente con una reestructuración económica sustancial. De alguna manera, ya se ha dicho en varias oportunidades, uno se ubica en el momento del cambio en el gobierno de Hacienda, y yo diría que el momento del cambio brutal es la caída, los golpes del 73, el de Uruguay también es unos pocos meses antes. Entonces, primer punto, esa ofensiva capital implica una apertura financiera, una apertura comercial, una apertura a las inversiones, pero fundamentalmente implica una sobreexplotación fuertísima y enorme de los trabajadores. En algunos países como Uruguay, la participación de la masa salarial en el ingreso cayó casi de 35% a 20%, y el salario real cayó 50%. Esos mismos datos serían aplicables a Argentina, a Chile seguramente, y a Brasil. O sea, hay un proceso de sobreexplotación brutal en esa época de la agricultura y hay una reconfiguración con una, ya se ubica como eje central del desarrollo el camino exportador. O sea, una economía vista hacia el euro. Segunda etapa. Esa etapa termina ¿cómo? Y no es un tanto menor, termina con la crisis. Hay una crisis muy fuerte, la crisis de la deuda, todos ustedes la conocen, y la crisis de la deuda arrastra la caída de los gobiernos dictatoriales. Digo arrastra porque no es la única causa, hay múltiples causas por las que fueron, cayeron, pero arrastra una caída de los gobiernos dictatoriales y comienza un periodo de las políticas que podemos denominar estrictamente las políticas de proceso de Washington. O sea, empieza con diversos tipos de gobiernos, comienza, digo con diversos tipos de gobiernos porque en algunos lugares confuso, digamos, los compañeros chilenos podrán o no valor así, pero la concertación y el gobierno de la concertación era parte de estas políticas y comienzas en la izquierda, un proceso de aplicación del decálogo del consenso de Washington. O sea, más allá que el consenso de Washington es un libro que recién sale en el 90, el consenso de Washington es el decálogo de lo que ya pasaba, no es lo que estaban inventando, sino lo que había consenso en los organismos internacionales impulsados, que ya se aplicaba en América Latina y cuando se habla de la América Latina en el laboratorio sí, sí, antes de lo fue. Entonces, ahí tenemos una segunda etapa donde hay una reducción sustancial del Estado, privatización, desregulación laboral, todo el proceso de flexibilización laboral, nuevas caídas salariales, y es una etapa que se desarrolla prácticamente hasta fines de los 90, y es una etapa donde el discurso en el liberal es turipuro y tiene un enorme peso en la organización social. ¿Qué pasaba con los trabajadores? Pues si hablaba yo de una relación de contradicción capital-trabajo, bueno, el movimiento popular muy disminuido por la derrota militar, militar, digo, no en el sentido que se derrotó la guerrilla, militar en el sentido que se aliquiló una enorme cantidad de cuadros vigentes de estructuras de desarrollo, ¿qué pasaba con ese movimiento? Ese movimiento social seguía debilitado sosteniendo la necesidad de avanzar a ese socialismo. Había fuerzas muy importantes en otros países que mantenían una concepción de cambio amortiguada pero estaba fuertemente, aún fuertemente arraigada en sectores populares. Esta etapa también termina con las crisis, o sea, la segunda etapa de estos gobiernos en general de derecha, digo, más allá que tuvieron el nombre de concertación en algún lugar peronista, etc., era gobierno de derecha. Estos gobiernos de derecha también son arrastrados por una segunda crisis que es la crisis del 2000, es la crisis de la devaluación en Brasil, la devaluación en Argentina, las devaluaciones en Uruguay, cada una de estas crisis cae sobre el hombro, sobre las espaldas de los trabajadores con enormes pérdidas salariales, con desempleo y además generar un proceso de desestructuración de la economía. Hay una tercera etapa, estoy tratando de rápido, perdón el esquemático, pero hay una tercera etapa que empieza a los 2000 de este siglo, que son los cambios de gobiernos que representan o tienen origen en fuerzas de izquierda o de centro de izquierda. Entonces, esta tercera etapa es la que nos preocupa más, porque es la tercera etapa porque es la etapa que estamos viviendo. Las otras dos, uno diría fácilmente, el marco de la primera etapa era la apertura dura y pura, la destrucción, o sea, destruir el estado y el estado. La segunda etapa era el conceso igual que las grandes políticas macroeconómicas, la tercera etapa es la etapa de la reforma de segunda generación del Banco Mundial. Es la etapa esta que se caracteriza por la creación de instituciones favorables al mercado, a la inversión extranjera directa, al traslado de capitales, o sea, la circulación más abierta de capitales y es un momento en que se asume que la política debe ser desplazada de aquellas partes del estado que tienen que seguir existiendo para que la economía funcione. Y vienen todos los mecanismos de las agencias autónomas y las más notorias en los bancos centrales y vienen todas estas políticas de estados que en realidad intervienen pero no que intervienen en el proceso de profundizar cambios institucionales favorables a capital. Esta etapa que también tiene el marco teórico del marco mundial que se puede ver como una obra paradigmática es el informe del marco mundial del 97 en un estado de transformación donde dicen todos los mecanismos que después se aplican y ahí tiene un eje fundamental en los cambios institucionales. Ahora ¿qué es lo que uno ve en este proceso? ¿Este proceso lo hicieron todos los países o no? El título de nuestro trabajo de la mesa es neoliberalismo neoliberalismo y proyectos alternativos. Entonces yo empiezo por decir neoliberalismo sigue absolutamente vigente en prácticamente todos los países. El neoliberalismo es la forma ideológica y política y modelo económico del capital y se expresa porque el capital es el sector dominante y que ha crecido enormemente en esta etapa. O sea, hay una profundización del dominio del capital sobre el trabajo en esta etapa. Ustedes dirán pero ¿cómo dice esto si acá en realidad pasa de todo por todos lados? Si hay un gobierno progresista, gobierno de izquierda, gobierno de revolucionario. Yo diría sí y me voy a centrar en los proyectos alternativos. Veamos, por ejemplo, vamos a empezar por los más cercanos a mi país y a mi compañero a mí. El progresismo de Brasil, Uruguay y Argentina. En el progresismo de Brasil, Uruguay y Argentina se ha profundizado enormemente la inversión extranjera la explotación de recursos naturales. Sin embargo, esos tres gobiernos tienen una diferencia. Y bueno, la aplicación de políticas asistencialistas con hombres distintos en cada uno de esos lados y el discurso que somos, el cambio, obviamente, como sostén. Pero hay una diferencia muy importante que es Brasil y Uruguay tienen políticas económicas ortodoxas. Aplica el modelo económico estrictamente formativo y el gobierno argentino no. El gobierno argentino, más allá de que genere esos resultados, tiene un conjunto de políticas heterodoxas muy fuerte y es motivo de enfrentamiento. Entonces, mientras en unos países como Uruguay y Brasil se aplauden al Fondo Monetario y al Banco Mundial y se abrazan, con la Argentina hay una relación totalmente distante, dura y pura porque hay una política que no es la política económica ortodoxa. Entonces, eso tenemos que ver, hay una diferencia. Sin embargo, los tres avancen en la misma dirección de primarización, extranjerización, neocolonización. Pequeña diferencia pero que hay que tomarla en cuenta, los procesos de internalización, Argentina, por lo menos, en el discurso apuntó un proceso de internalización a través de la detracción de los impuestos a las exportaciones que son bastante altos en el único de los tres países que lo explica. Entonces, esos son los países, los progresistas. Podríamos decir que hay tres países que son los que hicieron cambios constitucionales, los que trataron de cambiar las instituciones en general, empezando por las reformas constitucionales que son Ecuador, Bolivia y Venezuela. Para estos tres países también tienen diferencias muy claras, digamos, porque tenemos por un lado que Ecuador y Bolivia son países que tienen una base social indígena muy fuerte, es donde está el tema del buen vivir, las organizaciones sociales indígenas con fuerza de poner gobiernos y sacarlos, o sea, con capacidad de incidencia muy fuerte, pero son países que con base indígena están en una situación absolutamente diferente. En Ecuador los indígenas han pasado a la oposición al gobierno cuestionándolo por la entranjización de los recursos naturales, por la entrega de las tierras, de bosques, etcétera, que se consideran tierras indígenas. La capital tiene una diferenciación y es muy diferente de la situación de Correa de la situación de Bolivia donde Evo Morales sigue teniendo el apoyo sustancial de los indígenas más allá que también hay políticas que han generado contradicciones. Todas las políticas que han generado contradicciones están directamente atras a la inversión extranjera directa, a la primarización, a la explotación de petróleo, de minería, de recursos naturales. La contradicción empieza por el que va a poner la plata sobre el supuesto siempre de que no tenemos ahorro y llenar capital extranjero, no existe otro proceso. Y nos queda el tercer país de los cambios constitucionales, tanto Ecuador como Bolivia son estados plurinacionales y incorporan toda una dinámica bastante diferente y distinta, inclusive para los procesos de cambio de izquierda, pero hay otro nuevo discurso del buen vivir, de la concepción. Y está el tema de Venezuela. Venezuela que no tiene esa base indígena, Venezuela que tampoco tiene una base proletaria, no es lógica, Venezuela que tiene un discurso claramente socialista, Bolivia también en cierta medida, socialismo comunitario en Venezuela, socialismo del siglo XXI, Venezuela que es el único país que la inversión extranjera directa se reduce porque hay expropiaciones y porque nadie va y uno siempre tiene que pensar que cuando alguien no va a algún lado es porque deben ser las condiciones no son las más favorables, mientras aumenta toda América Latina no aumenta Venezuela, se reduce. Entonces eso marca y marca Venezuela también una relación muy directa con Cuba y ha sido motor de respaldo a múltiples cambios. Hasta acá caracterizó un poco la situación, o sea, en esencia el capitalismo continúa avanzando prácticamente en toda América Latina incluido en Venezuela no en la inversión extranjera directa pero se mantiene el funcionamiento normal del capitalismo en general salvo una distribución de la renta de petróleo que modificó totalmente las relaciones sociales y por tanto tiene Chávez el respaldo que tiene. Bueno, entonces tenemos resultados, primalización, extranjerización, neocolonización y marcos institucionales favorables a capital en casi todos nuestros países pero muy favorables a capital que son los marcos institucionales que impulsó el Fondo Monetario del Banco Mundial. Tenemos profundización de la segmentación social que no es un tema nada menor no es que no la guía ahora es mucho más profundo la gente que tiene el nivel de salud alto bajo y ninguno y educación igual o sea, los sectores sociales se diferencian cada vez más en una misma ciudad hay sociedades africanas y sociedades del primer mundo. Tenemos un tema que no es nada menor y es un efecto de progresismo que lo planteaba en una reunión un dirigente sindical latinoamericano que era la fragmentación de los movimientos populares y hay una fragmentación de los movimientos populares que deriva de una situación muy clara estos gobiernos cualquiera de los ya que nombré toman medidas que favorecen al trabajo entonces eso va a no trabajar porque ese es el tema la clase de trabajadores no tiene no tiene más y acá es un tema clave no tiene más en el discurso y en la lucha en las banderas la lucha por el socialismo y eso es una derrota ideológica muy fuerte en el proceso que venimos terminamos que en esta etapa a pesar de que tenemos gobiernos pobresistas de hecho no tenemos una ideología por el socialismo no tenemos una organización por el socialismo de hecho quedamos en la lucha reivindicativa y en la valoración de lo bueno que recibimos pero dejamos de lado los programas históricos de cambio y eso es un tema importante y eso fragmenta al movimiento popular y por qué lo fragmenta porque unos siguen manteniendo proyectos estratégicos de cambio y otros dicen bueno esto es bueno lo tengo que bancar soportar y sostener porque en esta situación lo que dijo González Casanova en la inauguración el menos malismo esto es menos malo con esto tengo se terminan garantías que no voy a tener nunca con nosotros incluidas las medidas represivas que los gobiernos progresistas en general no actúan por eso entonces de hecho yo diría cómo terminar en qué está hoy la ofensiva estratégica del capital ofensiva estrategia del capital para ubicarlo en sus términos estos gobiernos de hecho fueron en cierto momento una ofensiva táctica en una estrategia de resistencia digo ofensiva táctica porque realmente obtuvieron posiciones algunas las siguen sosteniendo pero es en un movimiento no de ofensiva del movimiento popular y de latinoamérica por el cambio social terminado esa caracterización diría dos cosas tres cosas más dos temas más uno cuáles son los límites de esta situación porque esto decimos esto tiene tres límites muy claros y muy importantes saber una es la crisis mundial que sigue avanzando como se ha dicho en varias de las reuniones y que nos va a afectar y dijimos que el primer gobierno el primer modelo de gobierno cayó por una crisis que los segundos gobiernos los gobiernos que cruzaban los santos básicos cayeron por una crisis porque en general estar en el gobierno en una crisis difícilmente pueden diferenciar lo que han sido sus políticas de los resultados de la crisis hay un dicho italiano que dice piove porco gobierno o sea llueve porco gobierno o sea de alguna manera es muy difícil mantenerlo entonces la crisis es un factor clave crisis que no se encuentra como se ha dicho acá muchas veces en una situación profundización de la dependencia y profundización de la vulnerabilidad social que no es nada menor ¿por qué profundización de la vulnerabilidad social? porque estos gobiernos que han hecho políticas asistencialistas en realidad cuando le saque la plata que le doy la persona es la misma no ha cambiado no hay nuevas matrices productivas no hay una nueva sensación social no hay un nuevo desarrollo humano que diga ah bueno después de esto estamos más fuertes sino que están viviendo de financiamiento del estado en este financiamiento del estado que se logra gracias a los altos precios de los co-movete y que permite mantener un cierto estabilidad bueno eso también va a ser golpeado por la crisis por tanto va a ser golpeado al individuo del gobierno un segundo factor es que Estados Unidos ha vuelto a los ojos a América Latina Honduras Paraguay la ofensiva contra Bolivia el hostigamiento al gobierno de Venezuela la política la base militar en Colombia la cuarta flota en el Atlántico o sea Estados Unidos con el compañero Obama con misas que acaba de ganar que suerte porque todo esto pasó en el gobierno de Obama o sea nada indica que esta elección vaya a modificar para América Latina la posición de Estados Unidos que es volver al control de los gobiernos con gobiernos totalmente confiables los gobiernos de capital los gobiernos de los partidos que interesan los intereses capital y el tercer factor clave es que hay un agotamiento de estos gobiernos progresistas que para poder avanzar en un proceso redistributivo en una nueva matriz productiva en una nueva organización social tendrían que enfrentar a capital cosas que han tratado de evitar en muchos lados de todas las maneras posibles se trabaja con determinados ingresos su renta de actividad pero no se enfrenta al capital digamos en el caso de Uruguay con el gobierno progresista la masa salarial en el ingreso nacional es más baja que la que había con los gobiernos de derecha o sea eran 34 con ellos 30 con el gobierno progresista después de 7 años de gobierno digo que todo este proceso ha generado mayor riqueza capital aunque haya mejorado los niveles de ingreso de los trabajadores mayor nivel de salario real pero comparativamente crecieron mucho menos termino con el tema escenarios bueno al factor ideológico del capital de la relación la contradicción del capital de trabajo es que agregarle y nadie lo puede olvidar porque será un error muy grande la caída del bloque socialista podremos criticar al bloque socialista por todo lo que se nos ocurra pero en el imaginario colectivo era la espalda de aquellos pueblos que podían llegar a alguna forma de liderazización y esa lógica de que había dos modos de producción en el cual uno estaba cayendo y el otro seguía avanzando y entonces todos nos sentíamos parte de un proyecto histórico que se puso en cuestión y eso no es fácil toda la discusión del proyecto alternativo empezó cuando cae el bloque socialista porque entonces aquello ya no existe ¿qué es lo que vamos a hacer? y ese es otro problema de fondo entonces hay que incluirlo como un factor fundamental y lo último son ¿qué pueden hacer estos gobiernos? ¿cuáles son los escenarios posibles de estos gobiernos? bueno hay unos gobiernos que pueden asumir el proyecto del modelo del fondo el modelo del ajuste digo de los gobiernos progresistas y los que elijan el modelo del ajuste del fondo monetario están absolutamente condenados a caer con la crisis porque es insostenible que asuman esas políticas porque va a volver muy duramente a sectores sociales creo que no hay ninguno de los gobiernos progresistas que esté capacitado para su parte de eso pero quizás me equivoco va a haber gobiernos progresistas que pueden trabajar en proteger los sectores de los intereses de los trabajadores en ingreso buscar políticas de déficit fiscal para mantener subsidios para sostener niveles de actividad etcétera sin enfrentar al capital esos gobiernos lo que puede pasar con ellos desde el punto de vista de la continuidad política es es un tema a ver y la tercera chance la tercera alternativa la tercera escenaria posible es asumir la crisis como una oportunidad para impulsar una política clara de carácter revolucionario con lo más revolucionario posible que afecte directamente a la riqueza y al ingreso del capital los que recorren ese tercer camino podrán ganar o perder pero hay un libro que dice en el cual Howard Fass le hace decir a Espartaco Espartaco y ver a la guerra de la guerra de la guerra es la última batalla que va a dar entonces le dice le explica a Espartaco que está derrotado va a perder y Espartaco dice que va a perder porque hay que dejar la copa limpia hay que dejar la copa limpia entonces los gobiernos que den esa pelea que den esa lucha podrán ser derrotados ojalá que triunfen pero van a dejar la copa limpia gracias agradecemos la oportuna e interesante ponencia del maestro Antonio el maestro